El doctor Gary Poemape, director del hospital de Chancay, señaló que en la institución hay una relación totalmente clara y de constante diálogo con el sindicato y gremio médico. Nuestra relación siempre ha sido horizontal y de diálogo. Las instituciones, ustedes saben que esta es una institución pública que tiene agremiaciones, el cuerpo médico totalmente, estamos en total comunicación y siempre estamos a escuchar sus sugerencias y sus observaciones. Con respecto al gremio y sindicato de enfermeras, también igualmente y de trabajadores, lo mismo. En ningún momento se ha requebrajado este tipo de relación y es más, estamos trabajando los tres gremios para seguir fortaleciendo nuestro hospital. ¿Han habido reclamos de parte de, por ejemplo, el sindicato, quizás que hayan desatabilizado un poco la relación que había en el hospital de Chancay? Hay que entender que los gremios siempre tienen reclamos. Los reclamos son normales y naturales en cualquier gremio, si no, no existiera. Estos gremios tienen sus canales por donde deben de transcurrir. Nosotros no hemos variado en ningún punto. Hay reclamos que lo podemos solucionar en el hospital, obviamente, porque lo podemos solucionar. Y hay reclamos de tipo salarial o gremial ya nacional que obviamente no lo vamos a poder solucionar aquí. Y que son reclamos justos, inclusive lo del gremio médico. El gremio médico entraba en una huelga, ustedes tienen conocimiento. De lo cual, después, como funcionarios nosotros no podemos adherirnos, pero como médicos también entendemos que ellos están pidiendo un presupuesto a aumentar casi al 100% porque ustedes conocen la realidad de nuestros hospitales. Pues no tenemos presupuesto y este presupuesto realmente nos impide seguir dando mejor atención. ¿Ha habido despido de algunos trabajadores? En los hospitales o en las instituciones públicas siempre hay ingresos y hay salidas de personal. Hay algunos que terminan su contrato y otros que ingresan nuevamente. Esto es dinámico, esto no es totalmente absoluto o inamovible. Todas las instituciones tienen personal que entra, está en determinado tiempo su contrato y termina su contrato y pues tienen que retirarse. ¿Usted considera que quizás alguna de estas personas que hayan salido, hayan vertido algunas declaraciones, algunas palabras que hayan quizás molestado al directorio? Por supuesto, siempre van a haber personas que creen que ya ingresan al hospital y ya van a continuar. No, no, no. Esto es natural. Las personas que siempre están afectadas van a creer que van a esgrimir algunos argumentos por ahí de que el director no les complace. Eso es lógico y natural y yo como persona pública lo entiendo así. Pero esto no impide a que todo se haga conforme a ley. Todos los trabajadores están regidos por una ley que es el CAS y eso obviamente yo no lo hago. Es una potestad del Ministerio de Trabajo que impone esta regla. Gracias. 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 Gracias.